El subsecretario de Turismo del Gobierno Federal, Francisco Más Peña, manifestó que la Secretaría de Turismo trabaja para concretar el Sistema Nacional de Certificación Turística, que fomentará de manera transversal e integral la calidad de los servicios que se proveen en los destinos. Más Peña asistió con la representación de la Secretaría de Turismo Federal, Claudia Rismasier, a la entrega de galardones Tesoros de México 2014 en la ciudad de Oaxaca. Explicó que además de los distintivos H, higiene en el manejo de alimentos, S, sustentabilidad y M, modernización de procesos que entrega la Sectur, el galardón Tesoros de México reconoce la excelencia turística con altos estándares de servicio, características arquitectónicas y gastronómicas que reflejan y promueven la riqueza de la cultura mexicana. Más Peña consideró que es fundamental tener presente la relación entre competitividad y sustentabilidad que en el programa Tesoros de México y otros van de la mano y generan sinergias para el desarrollo. Apuntó que para la Secretaría de Turismo, la competitividad exige políticas y regulaciones responsables e innovadoras a la altura del siglo XXI, que no solo fomenten los flujos turísticos, el empleo y las inversiones, sino que aseguren la aplicabilidad de la regulación ambiental y brinden confianza a turistas nacionales e internacionales en los servicios que proveen los destinos mexicanos. Recalcó que la infraestructura básica y de conectividad terrestre, marítima o aérea, así como las telecomunicaciones, es indispensable como precondición de la competitividad de un destino, región o país. La seguridad o la facilitación migratoria y el acceso ágil y oportuno a visas, señaló el subsecretario de Turismo, también se convierten en otra precondición de la competitividad para que los prestadores de servicio solo se preocupen por recibir a los turistas y asegurar que su experiencia sea única en México. Finalmente, dijo que a mayor capacidad de atención de la demanda turística, a mayor conectividad y a mayor calidad en los servicios públicos y privados que se proveen, habrá mayor competitividad en el sector. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.